Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio público. Faltanos el respeto. Faltanos el respeto. Faltanos el respeto. Actualidad, entrevistas, famosos y espectáculos con la conducción de Eduardo Anisky y Alfonso Oliva. Muy bien, y ahí vinimos nuevamente, una nueva emisión de Faltanos el respeto, acá con la gente linda, con mis colegas que me acompañan. Buenos días, Alfonso, querido, y Priscila, ¿cómo están? Buen día, Edu, Priscila, Jere Mármol, nuestra operadora de Manos Mágicas del Estudio Central, que nos hace el aguante, nosotros acá en casa. Así que bueno, para pasar otro día hermoso, un lindo martes de calor, 22.4, marca el termómetro. Se viene, se viene Power, ¿eh? Se viene, hola. Lo lógico, anuncia que vamos a tener un día hermoso, aunque llueve algunas nubes, pero bueno, el buen tiempo levanta el ánimo, así que estamos un para arriba. Totalmente, así es, ¿cómo estás vos, Priscila? Hola, hermosos. Así, la primavera se adelantó, parece, ¿no? Y te pones en la cabeza, ¿qué tenés, una vincha de trenza? Hoy me... Yo sé que querés una, Alfonso, por eso me estás preguntando. ¡Claro! Llevame a la rama, por favor. Después te voy a pasar el dato donde la compré. Miren qué lindo esto, ¿no? Porque es una vincha, pero viene como si fuese una trenza cocida, ¿no? Ah, está muy bueno. Y miren cómo viste esto, ¿no? Porque vos te pones eso hoy que no me peiné mucho y dije, uh, me puse esto y listo. Estás igual que yo, estoy tratando de acomodar el hopo que se vuelve loco para cualquier lado. No, está lindo, siempre está lindo. Se vuelve loco. Priscila se luquea acorde al horario que hace su programa de radio. Porque si la vieras a la noche, es otra cosa. Cambia, ¿no? Cambia totalmente. Cambia. Sí, así, como del día a la noche. Así que, bueno, nada más que esto. Bien, un día vamos a proponer esto. Vamos a hacer de cuenta que estamos en horario nocturno y le vamos a decir, Priscil, mirá que hoy es de noche. Tenés que venir luqueada de noche. No, es un personaje. Es otra persona. Una tormenta de facha. Es otro show, ¿me entendés? Es otra cosa. Mar, a la mañana ahora estaba tomando matecito, café y a la noche pinta barra, alcohol. Ah, porque es un encuentro. Totalmente. Reemplazé a unos colegas en un programa de noche que es un programa como de previa. Ah, qué bueno. Encuentros, de charlas, un poco font, digamos. Bien, espectacular. Y armé una barra de tragos. Dije, bueno, es mi programa de noche, armé una barra de tragos. Ah, con todo, lo viste todo. Yo sé que estás todo. Por eso mismo, me parece fantástico. Muy bien, bien ahí. Y la parencia, todo. Bien, qué, bien. Ah, bueno. Se juega el todo por el todo. Chiquita. Tremendo. Un programa muy motivador. Le quiero mandar un saludo grande que nos está mirando a mi tía Angélica. Queca, querido, un besote enorme. Quiero que le mandemos siempre fiel, fiel, vidente y oyente. Así que bueno, hoy vamos a tener un programa. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Porque tengo más cosas que comentar que me voy acordando. Porque así como hablamos de Priscila, también tenemos que hablar de nuestro compañero Eduardo. No. Todos los días que hace, no sé, un día se va a la excursión con los jubilados. Y el otro día, un cumpleaños de 15. ¡Aguantar! El pie no tiene filtro, ¿eh? El pie no tiene filtro. Se pasa por todas las fiestas que hay. Se sube a todos los bombis. Así que bueno, me parece bien igual. Está bailando. No sea malo. Como un viaje de jubilados. Era una fan press, che. No sea malo. Y lo veo en un colectivo, ahí compartiendo historias. Con un cliente que se va de excursión no sé a dónde. Y después al otro día de fiesta, en un cumpleaños de 15. Lele, pepe, pepe. No, tranqui. Nos comportamos bien, che. No hicimos lío. Este programa es una joda, chico. Me encanta la gente. Es una falta de respeto el programa este. Totalmente. Pero bueno, vamos a ir contándole a la gente que hoy lo tenemos a él. Lo tenemos al gran Antonio Ríos nuevamente. Porque los otros días se nos había cortado la comunicación. Y no pudimos preguntarle y charlar con él todas las cositas que teníamos. Así que hoy lo tenemos a él. Lo tenemos a Nico Repeto, también terrible actorazo. ¿Quién fue? Nico Repeto, que no es el saracatunga, catunga, catunga. No. Tiene mismo nombre y apellido, pero no es. Pero no es. Pero no. Muy bien. Claro. Nico Repeto es actor y estuvo en la inauguración del regreso de Mirta. Así del brazo la llevaba. Ahora después vamos a mostrarles. Dios a total. Nico estuvo ahí. Nos va a contar detalles acerca de todo ese programón. Gran momento de la diva máxima. Yo creo que tiene acá el país. O una de las dos divas máximas. Gran regreso porque mucha gente pensaba que no volvía. Y hasta la mismísima Mirta pensó que el momento que vivió el día sábado no iba a llegar. Por lo menos en lo inmediato. Y finalmente se dio. La verdad, un lindo regreso y un momento muy esperado para todos. Porque yo creo que la vuelta de Mirta era algo que queríamos todos. Basta de Juanita. Nos cansó Juanita. Y Viri. Ahí está. Bueno. Olvidate. Olvidate. Y además también vamos a tener a Romina Salgado. También gran cantante, cantante, actriz, todo. Modelo. Así que hoy tenemos un enorme programón. Y bueno, pero vamos a darle la bienvenida a él. Ya nos está esperando y no queremos que agotar ni un segundo fuera del aire. Y le vamos a dar la bienvenida. Y cruzamos los dedos que las conexiones nos ayuden. Ahí lo tenemos. A Antonio Ríos. El aplauso para él nuevamente. Bravo. Bravo, Antonio. Que grande, Antonio. Ahí se está conectando el audio. Se está conectando toda la... Le recordamos a la gente. El martes pasado empezamos la entrevista, la charla con Antonio. Y bueno, en determinado momento colapsó. Así que bueno, una alegría tenerlo acá nuevamente. Y esperemos que salga todo bien hoy. Seguro, seguro que sí. Ahí se está acomodando el querido Antonio. ¿Nos escuchás, Antonio? Sí, sí, sí. Te escucho bien. Qué maestro. Bienvenido. El aplauso nuevamente para usted, señor. Por favor. Qué lujazo, ¿eh? Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Un lujazo enorme, Antonio. Y bueno, siempre con esa característica tuya que es ese sombrero. Algún día me gustaría poder lukearme así de esa manera. Es un sello tuyo propio ya. Y te va a quedar bien. Qué jugador. Hola, Antonio. Hola, a ver. Pregunta. Tanto que te gustan los sombreros. Me imagino que debes tener una real colección de sombreros, ¿no? Y no he regalado mucho, te digo. Ah, mira. Epa. Mira. Bien ahí. Díganme los nombres de vuelta, si me acuerdo bien. Sí. Ahí está. Lo tenemos. Alfonso Oliva, ahí arriba. Después la tenemos a Priscil acompañándonos. Y aquí quien te habla, Edu Anisky. Así que un gustazo nuevamente. Dale, amigazo. Dale, dale. Bien. Bueno, Antonio, nos habíamos quedado los otros días, bueno, con el tema de... Charlemos un poquito por ahí primero de cómo venís vos en cuanto a la apertura, ¿no? La apertura de esta cuarentena de a poquito. Cómo están viniendo encaminados los shows nuevamente. Ya se encaminaron. Sí, ya hice un par de jiritas. Cuando se abrió la otra vez. Y ahora, lógico, ahora más. Ahora me voy a Chile, si Dios quiere, la semana que viene. Esta semana tengo tres por acá cerca. Bien. Y me voy a Chile del 6 de septiembre hasta... Hasta más o menos el 24, por ahí. ¡Apa! Bien. ¿Qué vas a hacer en Chile? Y vienen las fiestas patrias ya. ¡Qué lindo! Sí, 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 sí. Bueno, bien. Eso está bueno. Está muy bueno. Fantástico, Antonio. Y por acá, por acá cerquita, ¿dónde la gente son shows privados? ¿O vas a realizar alguno en el cual la gente pueda ir a verte? Sí, hago uno en Guernica. Ah, cerca. Sí, en Guernica. Después, otro hago en La Plata. O sea, el 3 hago en La Plata. El 4 en Guernica. Y después hay un show de un cumpleaños. Muy bien. Bien ahí. Bien ahí. Eso me gusta. Lindo como para ir calentando motores, volver a empezar después de lo que fue más de un año de pandemia y de cuarentena también. Un año y medio. Un año y medio, pues. Claro, claro. Imagino que habrá sido duro para vos como para todos. Contame. ¿Qué se hizo volver de a poquito? Lo que fue volver a los shows presenciales. ¿Cómo fuiste viviendo esos momentos? Y la gente, la gente me recibe bárbaro, está feliz, ¿entendés? Y bueno, ya tenemos gira, ya tenemos cubierto hasta octubre, si Dios quiere. Hasta fin de octubre. Imagino que para vos también, ¿no? Digo, volver a sentir ese cariño de la gente, ese cara a cara, es totalmente distinto a lo que veníamos viviendo últimamente, ¿no? Con el tema del Zoom y todo esto. Para mí, bárbaro. Mirá, esta semana hicimos dos shows solidarios, ¿no es cierto? Con mis hijos, porque está cantando Diego Ríos y Nicolás Ríos, que son solistas los dos. Y ya empezaron a trabajar también ellos, ¿viste? Bien. Y fuimos los tres y estaba la repandilla también, había otros grupos. Ah, muy bueno. Y mucha gente, mucha gente. Gracias a Dios. Qué bueno. Antonio, y en lo personal, imagino que cantar y realizar un show junto a tus hijos debe tener algo muy especial, ¿no? Ah, sí. Sí, a mí me llena de orgullo, ¿viste? Que ellos están cantando. Primero, uno de ellos organizó una fiesta solidaria para el Día del Niño, entrega de juguete, entrega de bicicletas y esas cosas. Y ya te digo, la gente, después me mandaron mucho mensaje, gracias maestro por venir a tu barrio a alegrarnos, se hizo la luz. Gracias por toda la alegría que viniste a dar al barrio con tus hijos. Estaba súper agradecida de la gente, ¿viste? Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Antonio, ¿qué recuerdo tenés o alguna anécdota graciosa por ahí, imagino, de todas estas aventuras en tus giras? Debes tener miles, pero por ahí alguna que te haya marcado y que nos puedas compartir. Y anécdota, mira, hubo una vez embragado, embragado, por ejemplo, estaba muy famoso Grupo Sombras con Agostini. Y, claro, cuando me encuentra el dueño me dice, Antonio, ese sábado que fui yo, estaba a las manos, estaba muy lleno. Dijo, el sábado lo traje a Sombra con Agostini y en todos lados llenos, acá me fue un fracaso, no sé por qué. Y hoy viniste vos y mirá, quedó gente afuera. Me dice, vamos Antonio Río, carajo, decía el tipo, ¿no? Y entonces, claro, ya terminábamos el show. Terminábamos el show y él tenía un lugar para sacarse fotos. Estábamos arriba encima, estábamos, el escenario estaba alto, ¿viste? Y era para 10 personas. Entraron como 50. Y estábamos todos haciendo fotos para la foto, el dueño, la señora, todo. Y de repente nos fuimos. ¡No! Nos fuimos abajo. Fuimos al sótano. ¡A la mierda! ¿Dónde está? Se marchó. Para mí que ese fue Agostini, ¿eh? Donde estaba lleno de botella, la gente gritaba, alguno se fracturó, se fracturó, uno se rompió la pierna, otro se rompió el brazo, todo, ¿viste? Y, claro, al caer se levantó una polvadera impresionante, ¿viste? Y los vagos me gritaban. ¡Antonio! ¡Antonio, está bien! ¿Y vos cómo hiciste para reponerte? ¿No te pasó nada? No, 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 yo caí, yo caí arriba de una señora, una gordita. No me dice nada, no me dice nada, porque es la señora que me... La señora, claro. Sí, sí, pobre la señora, imagino, ¿no? Sí. Una de ellas, me acuerdo que tenían botas blancas. Y a una le pegó, le pegó la sangre de otra gente, ¿viste? Y decía... ¡Mupe la pierna, por favor! ¡Mupe la pierna! Y lloraba, ¿viste? Le digo, mueve la pierna, ve. No es tu sangre, bolada. Es de la otra chica que está al lado, le dije, ¿viste? Y bueno, y los otros me gritaban, sí, le digo, estoy hecho pelota, pero bien. Me golpeé, pero no, no tanto, se golpearon los demás. Una de mis bailarinas, a la otra bailarina, sí, la internaron, ¿viste? Porque se desmayó, tuvo un golpe en la cabeza. Ah, heavy, claro. Sí, 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 sí. No, pero fue terrible, fue terrible. Y el hombre gritaba, ¿viste? Vamos, Antonio Ríos, carajo, así hagan la foto y... ¡Brum! Se descontroló todo. Y una clandestina eso. No, fue tremendo, fue tremendo. No, no sea mala. Claro. Pero bueno, yo no estuve actuando, ¿me entendés? Claro. Y los polis pusieron cualquier cosa. Ah, sí. O los polis pusieron cualquier cosa, o los periodistas son demasiado alejosos, ¿viste? Me dieron con un caño y nada que ver. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué pasó con eso, Antonio? Contanos. Bueno. A mí me contratan. Sí. Me contratan. Es una tanguería. Ajá. Y me dice, Antonio, ¿podrás venir? En realidad se conectó con mis representantes, primero. Claro, sí. Y yo le dije, sí, decíle que vamos, no hay problemas. Y le digo, hay un hambre, hay que laburar. Y sí, es la realidad, claro. Le dice, por ahí vas a hacer dos temitas, tres temitas, porque es aniversario de estos chicos que hace como 10 años que están ahí instalados. Me dijo, ¿viste? Y creo que son 20, 30 personas, más no. Ajá. Y entonces, claro, me voy, ¿viste? ¿Entendés? Claro. Me voy con el manager, que es mi hijo. Y estábamos afuera, como hasta las 12 y media, a la una era la presentación. Le digo, bueno, anda, fíjate si está la plata. ¿Qué pasa? Claro. Y pero, porque sí, ¿viste? Porque de eso ya pasamos mucho. Cobramos antes, ¿me entendés? Seguro. Sí. Cobramos antes, porque después por ahí el que te habló se borró con la plata. Así, así pasó muchas veces. Mirá. Ya no nos pasa más, ¿viste? Y sí. Entonces fue mi hijo, sí, le pagaron todo. Y dice, bueno, decíle a tu papá, traelo si quiere tomar algo calentito. Lo ponemos en el camarín, tranquilo. Y espere ahí, antes de que esté afuera. Y bueno, me llevó, me presentó a un muchacho joven. Ya todos tangueros, pero todos jóvenes. Más eran hijos de tangueros que otras cosas, ¿viste? ¿Verdad? Claro. Y me recibieron, me recibieron bárbaro, ¿viste? Y estuvimos conversando con alguno de ellos. Mi hijo viene y me dijo, mirá, papá, ya está la plata. Pero vamos a entrar como a las dos de la mañana, aguantemos. Bueno, no hay problema. No hay problema, le digo, sí. Sí, es el único show que hay, así que no hay problema. Y nos quedamos ahí, ¿viste? ¿Verdad? Y como a las dos y tanto, viene y me dice, mirá, en cinco arrancamos, papá. Dale, listo, no hay problema. Te digo, ¿viste? Y a los dos minutos viene y me dice, quedate aquí porque cayó la cana. Antonio, pero vos hasta ese entonces, ¿vos sabías la cantidad de gente que había afuera o no? No habías visto. No, no sabía nada. Claro. Para vos seguían corriendo esas 10, 20 personas, que era algo dentro de lo legal, era bastante... Claro, cuando nosotros llegamos había esa persona. Claro. 20 personas, más no había. Aparte también mintieron de que el sonido estaba fuerte. Mentira, el sonido lo tenían bajito y aparte no había tanto sonido. Ajá. ¿Me entendés? Sí. No había tanto sonido. ¿Ustedes llevaban un sonido propio o era del lugar? No, no, era del lugar. Casi nunca llevamos sonido. Ah, bien. Entonces dice, viene mi hijo y me avisa, mirá, papá, mirá que el sonido es muy chiquito, porque dice que aquí los vecinos le tienen la bronca, entonces el vago lo tiene bajito. Claro. Así como está sonando ahora, me dice, vas a sonar, no pidas más, ni nada, así que cantar, los tres, cuatro temas que tenés que cantar y nos vamos. ¿Entendés? Claro. En realidad fue pensado. Por lo que se pudo, por lo que le iba. Encima nos tuvieron parado afuera como tres horas, hacía un frío. Nos tuvieron como tres horas parado afuera ahí. Antonio, ¿y te hicieron la multa? Ah, como decía ahí, ¿te hicieron la multa? Hasta ahora no, no me hicieron nada. Ah, bueno. Bueno, porque ahí ya contaban que te habían hecho una multa por violar la cuarentena y... Tengo una causa, lo que me dijeron, ¿me entendés? Ah, sí. Pero bueno, ya están los abogados tratando de arreglar todo, porque nada que ver, ¿viste? Nada que ver. Yo fui, fui inocente. Fui a laburar como todo. Imaginá, un año y medio parado, todos quieren trabajar. Obvio, seguro. Y está bueno que lo aclares, Antonio. Sí, porque se hizo un lugar a trabajar y de golpe te encontraste con otro panorama, porque te hicieron esperar, porque había gente que vos no sabías y medio como que la ligaste de rebote. Y después por ser Antonio... Totalmente. Envuelto en una fiesta de la mesina. Es que realmente le puede bajar a cualquiera. Y aparte, ¿viste qué pusieron? No sé, me pusieron como un delincuente, prácticamente. Como que yo me quise escapar. ¿A dónde voy a ir? Soy Antonio Ríos, señores. ¿Qué me está diciendo? Bueno, vamos a dar vuelta a la página, Antonito. Y vamos a charlar un poquito de algo lindo también, que es la familia, ¿no? Los otros días nos preguntábamos, que nos contabas que tenías 20 hijos, pero queríamos saber los nietos. ¿Cuántos nietos tenés ya? 17. Bien. Y porque mis hijos, la mayoría es tan grande, ¿viste? Claro. La mayoría es tan grande. Griselda tiene 40 y 44. Diego tiene 40. Diego tiene 40. Y Diego está bien famoso también. Él trabaja mucho en Bolivia, ¿viste? Mirá, sí. Sí, sí, sí. Pegó fuerte en Bolivia, Diego. Qué lindo eso. Y también labura acá, ¿viste? El Nico recién comienza. Nico la comenzó hace como tres meses, cuatro meses. Aprovechó la pandemia y tomó coraje y se largó, porque es el batero mío, ¿viste? Ah, mirá. Y ya está grabando su primer compacto. Qué bueno eso, qué bueno. Antonio, ¿y estás? Sí, contanos. Sus primeros temas, porque ya los compactos ni se ven. Son los singles ahora. Sí, sí, sí. Antonio, contanos, ¿estás preparando algo? ¿Te venís con...? Porque escondémosle a la gente que además de los temas de cumbi y demás, Antonio compone y ha estado realizando bachatas, ha estado realizando otro tipo de música que... Cuarteto. Cuarteto, claro. Sí, sí, sí. Tengo un disco de mariachi muy lindo también, a la onda de ahora, que si Dios quiere lo voy a presentar en México. Y tengo un disco nuevo muy lindo. Bien. Todavía no salió a la venta ni nada, pero ya por ahí en un mes malo lo empiezo a alargar, ¿viste? Como hacen ahora con un videíto o con un tema. Bueno, vamos a estar expectantes entonces, Antonio. ¿Tenés más o menos la fecha de lanzamiento? Y no todavía, bien claro, pero... Está ahí. Ya te vas a enterar. Viene ahí, viene ahí. Alfon, vos querías consultarle algo a Antonio. Hay unos temas que grabamos en YouTube y se llama Sin Miedo. Sin Miedo. Un éxito bárbaro. Hace un mes y tanto que lo largamos, tiene dos millones de visitas. Y debido a eso, también la gente me empezó a llamar nuevamente. Bien, viste. Claro, claro. Sí, sí, sí. Fantástico. Antonio Ríos Sin Miedo. Y hay temas de sombras y de mala gata. Qué guay. Ah, qué bien. Me encanta. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás viendo los nuevos géneros en cuanto a la cumbia o cómo fue mutando? Esta semana pasó elegante por muchos programas y estuvo contando un poco su historia de vida. ¿Cómo ves esta nueva cumbia 420, que es como más recitada, con otras letras? ¿Qué te parece este género? ¿Qué opinión tenés? Es que... A mí me parece bien, viste. Si la gente lo acepta, yo siempre digo que hay que aplaudirlo porque el sol sale para todos, viste. ¿Entendés? A muchos no les gustan, pero el elegante, si Dios quiere, vamos a grabar un tema. ¿En serio? ¿Vas a grabar un tema con elegante? Sí, 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 sí. ¿Qué exclusiva nos estás tirando? La exclusiva. Ya lo tenemos pactado, sí, 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 sí. Que dentro de poco vamos a grabar uno con el elegante. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Viene ahí! Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, está bien que los jóvenes... Es una forma de ir... Claro. Es que muchos jóvenes quieren grabar conmigo. Te digo, algunos, viste, son famosos. Y yo te digo que yo estoy dispuesto a grabar con toda la gente que me llame y lógico que tenga buenas letras, que tenga algún contenido que le llegue a la gente, ¿no? Claro. Es una forma de llegar a la gente, como bien vos decías, ¿no? Sí, totalmente. Al público por ahí más nuevo que podés tener. Y me escuchan mucho. La gente joven me escucha muchísimo, te digo, ¿eh? Claro. Pero además con esos hits que tenés, Antonio, es imposible no escucharte. Si sos un ícono, ¿cómo no te van a escuchar? Claramente. Gracias. Olvidate. Sí, totalmente. Y la verdad que es un gustazo y qué bueno que puedan no solo... A ver, sos una historia viviente de la cumbia y ¿cómo encontrás eso, no? ¿En qué etapa está la música hoy, no? De llegar a tantos lugares que a veces de por ahí de mucho tiempo atrás no se podía llegar, eran lugares impensados que ahora se puede llegar con la música. Claro, ¿no? Mirá, yo he viajado por Europa, por ejemplo, por Francia, Australia, Canadá, todo con la música, ¿me entendés? Impensado jamás. De hecho, parte de Brasil, Uruguay, por ejemplo, Chile, Bolivia, ya te digo, yo con Malagata no llegué a hacer eso, ¿me entendés? Claro. Perfecto, claro. Antonio, mirá, antes de despedirte queremos presentarte, vamos a darle la bienvenida porque vamos a cumplir un sueño en vivo, mirá, te voy a contar. Está por entrar ahora una artista también que vamos a entrevistar en un ratito nomás pero la queríamos tener acá como adelanto a Romy Salgado, ahí está, se te muteó el micrófono, Antonio. Ahí está, a ver, hola Romy, bienvenida, ahí está, ahora sí, bienvenida Romy, Romy Salgado, bueno, Romy Salgado la vamos a tener un ratito, vamos a estar charlando con ella al igual que con vos, Antonio, pero antes, ella tenía, me contó que es fanática tuya y que tiene una historia muy linda para contar, primero le damos la bienvenida y segundo, quiero que la escuches vos, Antonio, quiero que le cuentes un poquito lo que me habías contado a mí y si se puede cumplir este sueño en vivo, lo estamos haciendo ahora, esto no está nada apartado. no, 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 bienvenida Romy, ahora sí, son problemas técnicos, ahora sí, hola Romy. Buenas, buenas, ahí está. ¿Cómo estás Romy? Bueno, primero, bienvenida a Faltarnos el Respeto y acá lo tenemos al gran Antonio, al maestro, que bueno, yo quería que le cuentes un poquito lo que me habías contado a mí en particular. Ay, no, no puedo más, no puedo más de la emoción, primero, les agradezco muchísimo a vos, estoy así como estallada, empecé como a rebotar acá porque tengo una anécdota muy hermosa, hola maestro. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos ahí, la verdad es que me pasa algo muy muy lindo, yo tengo unos sueños tipo Spielberg a veces, ¿no? Y sueño cosas re locas y un día, en medio de una situación muy adversa en la vida, como nos pasa a todos, que cada tanto nos sucede que nos voltea el tablero a la vida, soñé que cantaba, soñé que cantaba Nunca me faltes con Antonio. Entonces, tenemos un libro de los sueños con mis hijos y les digo, que les cuento lo que había soñado. Entonces, quedó como una, esto de la ilusión, esto de tener una meta, de tener como un incentivo de seguir adelante, quedó como una cábala del seguir adelante y cada vez que pasaba algo que no salían las cosas bien, yo decía, acuérdense que yo soñé que voy a cantar con Antonio Ríos. Ay, no, 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 y vamos a cantar. No, me muero, me muero, me muero. Ay, me falta. Entonces, entro en el flyer que me manda Eduardo y veo, y veo que había un flyer también de Antonio, entonces automáticamente saco el screenshot, se lo mando a mi hija y me manda uno, me dice, cada vez más cerca de Antonio. como que se le va a cumplir como que se le va a cumplir el sueño. Se le va a cumplir el sueño. Se le va a cumplir el sueño. Ay, bueno, yo no sé ustedes, pero acá estamos ansiosos de escucharlos a los dos cantando ahí a capela el tema que dijo Romina. Nunca me faltes, ¿qué les parece? Claro. Dale. Dale. Cuando quieran, dale. Arranco yo. Dale, arranca Antonio. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Vamos, Romy. Que cuando no estás me falta el aire. Tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, que tú eres todo para mí. Eso. Y a ver el estribillo los dos juntos. Los dos juntitos ahora. Va. Los dos. Va. Nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Muy bien. Muy bien. Pero qué lujazo, qué lujazo, la verdad. Canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien. Linda. Qué hermoso, qué hermoso esto, Antonio. Y la verdad que es un lindo momento y gracias, Romy, también, por aportar lo tuyo y por desplegar acá este bozarrón también. Así que quiero que juntos, bueno. Romy, pasale mi contacto con el contacto de la Bazán y así tenemos lo grabamos al tema cuando ella quiera. Ahí está. No, no, pará, pará, pará. Me vuelvo a la otra. Ahí está. Nosotros somos los padrinos. Ahí está. Obvio, más vale. Edu, me muero, me vuelvo loca, muerta. Sí, estoy adentro de un estudio de grabación que lo tenemos cerrado en el estudio de mi marido Alejandro Spinelli, Chufitlandia, que estamos cerrados desde que arrancó esto que no abrimos todavía. Estuvimos acá dentro con poniendo... Yo me vuelvo loca, don señor Díaz. Pero no te mueras porque si no no vamos a poder cantar. Nunca me faltes. Tiene razón, tiene razón. Bueno, vamos a estar contactándolos así que ha sido un gusto enorme que puedan compartir un ratito con nosotros ese amor y esa pasión que lo desplegás no solo en Romy, Antonio, quiero decirte, sino en miles y miles de personas. Sos un excelente artista, una excelente persona. Tengo el gusto de conocerte en lo personal también y sé lo buena persona que sos y lo enorme artista eso ya queda detallado en toda la historia con lo que venís lanzando. Así que es un lujazo que hayas pasado acá con nosotros, Antonio. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y quiero que nos acompañen ustedes. Así que los despedimos, Antonio, con un gran aplauso y a Romy un ratito en un plazo. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Dale. Un beso grande y muchas bendiciones. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias totales. Igualmente a vos, Antonio, vamos a estar ahí esperando ansiosos para lo nuevo y para el tema exclusivo con el Gante. Dale, dale, dale. Dale. Un besote enorme. Gracias. Y a ustedes les digo, quédense ahí que ya viene más Faltanos el Respeto. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. A.P.D. Perrito malvado agarras caravana volvés remamado. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Los vieron arse a la fuga por las vías se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado ay, no seas así mi perrito malvado ay, no seas así te suelto la correa y tenés que decir te suelto la correa y tenés que decir y si me sueltan la correa yo arrancó pa' la perrera donde están todas las perras que más mueven su cadera este ritmo suavecito pa' que baile despacito yo me tiro este pasito mientras el rol es despacito me está cumbia pisando barro todas las negras moviendo el tarro por los trajejeos pistoleros vos sabés que se fundieron si está el ritmo a te de re que lo que por los trajejeos pistoleros vos sabés que se fundieron si está el ritmo a te de re que lo que muy bien ahí estamos escuchando temor de que le dijiste Alfonso nos picaste la mañana elegante con dama gratis ¿qué más querés? ahí está ¿qué más querés? pa' buenísimo y le vamos a dar la bienvenida al gran al gran Nico repito fuerte el aplauso para él él también es cantante actor bailarín hace de todo Nico es completísimo completísimo hasta hace de mirto eso es lo más reciente eso es lo más reciente tal cual ¿cómo andás Nico? qué lindo encontrarte nuevamente lo mismo digo Edu ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿cómo están chicos? te presento ahí a Priscila y a Alfonso también nuestros queridos compañeros así que bueno un lujo tenerte Nico y bueno yo los otros días estaba viendo porque la realidad es que no vi el programa en vivo pero sí lo vi después grabado y dije párame detuve ahí un momento ahora le vamos a mostrar a la gente para que lo vea pará yo a ese chico lo conozco el mirto ese yo lo conozco era Nico no podía ser de otra manera bueno Nico a ver vamos a hacer una cosa a ver si me dejan compartir pantalla vamos al momento y ahora Nico nos va a contar un poquito el detrás de escena de todo lo que sucedió así que esperen que no quiero hacer lío porque siempre que me toca compartir pantalla hago lío pero bueno vamos a ver cómo sale a ver vamos ahí compartir el sonido también ahí y ahí está a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que en el momento no lo dimensioné mucho A mí medio que me llamaron así como a las apuradas Porque fue todo organizado así muy sobre la marcha En realidad la que estaba haciendo el programa era Juana Y bueno, tuvo que volver y se hizo la cuarentena, qué sé yo Y de una semana a la otra decidieron que salía Mirta Y fue, lo organizaron así como a mí Me llamaron, me dijeron, mirá Yo ya había estado a principio de año en la presentación del programa En la apertura, había bailado con Juana Y bueno, me llamaron, me llamó la directora de ahí Y me dijo, mirá necesito dos chicos para entrar con Mirta Porque este sábado vuelves inminente Así que bueno, fue ahí ensayada y bueno Y estar, pero sí se armó todo Como surgió así rapidito Además Mirta, este regreso tan particular Después de haber estado sin salir demasiado Volver a un estudio de televisión Debe ser muy emotivo Una carga emotiva grande para ella Y Mirta que le cuesta movilizarse Caminar últimamente En la calle también Yo bueno, cuando hacía notas Ella se agarraba de los cronistas Para poder dar un paso Cuando avanzaba Por una cuestión de comodidad, más que nada Así que imagino que este pedido Habrá sido un poco para eso también Para contenerla Para acompañarla En esta entrada ¿No? Pasó un poquito por ese lado Nico y mágico Sí, sí, totalmente Bueno, obviamente digo Mirta es una señora Que trabaja hace muchos años Es grande Y obviamente había que tener Que tomar todos esos recaudos Para que ella se sintiera también cómoda Pensá que Ella lo dijo De hecho en el programa Dijo que hace No quiero mentir Pero me parece que dijo Algo así como Que hace más de 300 días Que está encerrada Entonces imagínate A esa edad A cualquier edad Porque a todos En algún punto De la encierro El año pasado Todos Tal cual Volver a A Pero la verdad Es que Fue mágico Verla también Porque yo después de Nada, me quedé mirando El programa ahí atrás Y era mágico Ver como ella Esa chispa Eso que tiene Y que arrastró A lo largo de todos Estos años En su programa Sigue estando ahí Intacto Es terrible Como se prende la cámara Y ella Ya de taquito Lo maneja Pero no La verdad que Admirable Yo no Como decía Edu Fue algo Digo Trascendental esto Y yo no lo viví De esa manera Porque fue todo Medio así A las apuradas Pero ahora que lo veo Digo Wow También apareció En todos lados Como Hay gente que me escribía Que no hablaba hace mil años Y me decía Estuviste conmigo ¿Viste? Como La magia de la tele La magia de la tele Sí Sí, sí, sí Totalmente No estoy muy acostumbrado A la tele Recién estoy como Dando los primeros pasos Pero Igualmente Vamos a Vamos a contarle a la gente También que Nico Ha estado En importantes obras Es un gran actor Cantante también Como Corus Line Kinky Vox De Martín Boss Y el Mago Dios En un montón de obras Por nombrarle algunas Pero bueno Nico tiene una trayectoria De la hostia Y la realidad es esa Que verlo En esa En esa performance Por ahí distinto A lo que nos tenés Acostumbrado Fue muy lindo Y la verdad que también Asombrados Y felices Porque Como te decía Es un momento Muy especial ¿Cómo era ¿Cómo era el detrás De escena Mirta Llegó a salir antes O a estar en contacto Con ustedes antes O fue particularmente Ese momento Nosotros marcamos Todo Con los productores Es decir Tuvimos un ensayo El día anterior Y ella llegó El día de la grabación Que fue el sábado Al mediodía Llegó en un auto Obviamente Está todo muy cuidado Con el tema del COVID Nosotros nos hizo parón A todos Dos veces Digo Ella estaba Toda cubierta Y demás Ella llegó al canal Se cambió En su camarín Y después vino Para hacer un ensayo Con nosotros Llegó Y la conocimos Preguntó nuestros nombres Que eso Charlamos un poco Y de ahí Un ensayo Como para ver el recorrido Más que nada Había alfombras Y ella tiene los tacos Así No se puede creer No se puede creer ¡Ay, diosa! Sí, sí, sí Así que Había que probar eso ¿Viste? Me ha importado Por las cámaras Había como una movida Ahí de luces Y la pantalla Y todo eso Que era como todo nuevo También para ellos Entonces Tenían que probarlo Así que hicimos ahí Uno o dos ensayos Y después ya directamente Se grabó Y ya te digo Ella lo tiene tan incorporado Que lo grabó Todo de corrido El programa No cortaron nunca Bueno ¡Qué lío! No, no Tremendo Ya no Fue ella pasada La única Que se grabó Claro Ya que fue una siga De viaje Que tenga que volver Y seguir con la cena Sí De la señora Que se quede Se estaba hablando De que Querían que por lo menos Los sábados Aunque sea un envío Por semana Este Mirta Se estaba gestionando eso ¿Vos sabés algo de eso Nico? No me dijeron todavía nada No, no La verdad que no Te hizo un comentario El pasar Bueno Nos vemos el sábado que viene A mí todavía A mí todavía no me contactó Nadie de la producción Ni nada Pero Ojalá que pueda volver De a poco ¿No? Por favor Suma Suma mucho El tema de la familia La familia la quiere Poner a Juana O sea Media pila Nacho quiere guardarla A la Vuela Cuidarla Y dejarla a Juana Basta Abducido por Alice Sí, totalmente Hay que Basta de Juana de Alice Basta Que vuelva a Mirta Sí, y aparte Lo que decía Nico Que tiene Tiene ese Taming De 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 lo inmediato De Aparte de la lucidez Chicos Yo me encantaría Llegar a la mitad De lo que tiene Mirta Con esa lucidez No se puede creer No se puede creer Yo no sé si llego a los 50 Mirá lo que te digo Es muy difícil Tremendo Nico Y en ese momento Porque yo Miré Miré detalladamente El momento De cuando entraba Y en un momento Te quedas mirando Ella y sonriéndote Oye Me está mirando Mirta A ver Sí Fue con esa conexión De Ya me estaba Me estaba sosteniendo Que igual nada Mi función Era básicamente Como Medio Entrar con ella De apoyo Físico Digamos Y ella Tenía así Y en ese momento Fue como Una especie De conexión Que me miró Como que me agradeció Con la mirada Yo sentí eso En ese momento Se sentía segura Y cómoda Sí Que no es poca cosa Es un roble Es un roble Porque yo No sentí En ningún momento El peso Cuando alguien Descarga su Sobre vos Si vos No Estaba apoyada Con esos tacos Éramos como su sillón Claro Con esos tacos Con esos tacos O sea Que vos la sentiste Fuerte Y cómoda Sí Sí Para mí Está Impecable Fantástico Qué genio Olvídate Nico Contanos Aparte De actuar Y de cantar También estás dando Clases de canto Contanos un poquito De eso Así la gente Te puede contactar Estoy dando Clases de canto De manera Esencial Con protocolo Toda la bola Y también virtual Quisiera optar Por clases virtuales Comenzó un poquitito El año pasado Justo Justo antes De que arrancar La pandemia Yo había empezado A tomar clases de canto Hace muchos años Ya que estudio Y siempre fui como Muy respetuoso De la técnica Y de todo Es algo bastante delicado Entonces Bueno Me tomó mi tiempo Decir Bueno Arranco a dar clases Y arranqué Y la verdad que Por suerte Primero que me salvó Me salvó la pandemia Mi trabajo Qué bueno Con vos Y con Kinky Woods Y se terminó todo Levantaron la obra Yo me quedé sin laburo Así de un día para el otro Entonces bueno La verdad que Las clases de canto Fueron como Mi mayor ingreso Y mi apoyo Y aparte Viste También estar en contacto Con gente Para Desenchufar un poquito Y conectar ¿Listo? Fantástico ¿Cómo fue? Porque Tengo entendido Que después de la cuarentena Lo primero que volvieron a hacer Es Core Offline ¿No? Sí Claro ¿Cómo fue? Porque bueno Tengo conocidos en la obra Sé que es un elenco hermoso Hola Vos estás con Evelyn Basile Sí Con Eve Eve Nos conocemos hace muchos años Éramos compañeras de estudio Y ellas de mi barrio De zona sur Y sé que De la cuarentena De estar encerrados De golpe Al escenario con Core Offline ¿No? Sí Fue 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 Contrame eso Esperadísimo Primero Porque estábamos todos así Que queríamos Volver Lo que sea Y fue como Bueno listo Sareo Core Que aparte Una obra que amamos Icónica Y bueno Nada Fue de repente Tener que volver a ensayar Una obra que ya habíamos hecho Con un elenco distinto Y todo Y la verdad que Renovó También muchísimo Era como Se hacía de otra manera También Pasó que bueno Nos encontramos En una situación En la que bueno Teníamos que cumplir Todo un protocolo Y demás Entonces de a rato Se hacía hasta como Medio Nos sentíamos como Medio raros Con el tema Bueno de las mascarillas Y de todo Pero Era como Nos sentíamos como Viste Era utópico Porque No podíamos creer Que todo el mundo Se quedara encerrado Que todo subía así Y nosotros Estuviéramos haciendo eso Agradecidísimos Agradecidísimos De poder Haberlo hecho Si fue Enero Febrero Y marzo Y después paramos Porque volvió Como a cerrar todo Y ahora Se reestrenó De vuelta Y la gente Lo necesitaba La gente necesitaba El teatro Seguro Seguro que sí Y con todo Con todos los cuidados Y con todo lo que tenga que ser Pero bueno Bueno Nico La verdad que ha sido un lujo Tenerte Y agradecerte Enormemente Porque siempre Tu humildad Y tu amabilidad Nunca están de lado Así que gracias Enormes Y bueno Seguramente Nos vamos a estar Hablando prontito Seguramente Seguramente Gracias chicos Gracias Un beso enorme Y felicitaciones Nuevamente Gracias Nico Gracias Chau chau Nos vemos Y ahí lo teníamos Y ahí lo teníamos A él A Nico Repeto No es el de Saracatunga 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 Le pedimos ahora Vamos a Porque ya nos queda poco tiempo Ahí está Pará que le vamos a decir A Romy Que entre ya Así charlamos un poquito Con ella Que la dejamos ahí A media hasta Con el tema De Antonio Ahora le cumplimos El sueño ya Para mí debe estar festejando Olvidate Ya descorchó Ahí Hizo la gran Priscila Viste cuando tiene El programa de radio A la noche Claro Sí Es de las mías Romy seguro Ahí está Ahora se lo vamos a preguntar Dale Sí, sí, sí Así que bueno Vamos a contarle a la gente Que sí Que estuvimos Ahí se está conectando Romy Y bueno Ahí está Romy Volviste A ver si no se escucha Tiene un look parecido A Victoria Neto ¿No? Sí, ¿sabés qué? Y yo la veo como La de Roger Rabbit También Ahí está Mirá Mirá ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo el nombre Yo siempre la asocio con Ahí está Romy, ¿nos escuchás? Sí Está como loca Romy Dale limbo, mi amor Bueno, Romy Pará Vamos a ordenarnos Porque nos queda poquito tiempo Desgraciadamente Pero necesitamos primero Saber que nos cuentes vos Un poquito De este último tema Que has lanzado Que lo estuvimos Escuchando recién Guau, buenísimo Nada, primero saludarlo Formalmente Priscila Alfonso Eduardo Mil gracias Por este sueño cumplido Que no te imaginás Lo que significa para mí Realmente De verdad Muchas, muchas gracias Te cuento Hicimos Dos temas en pandemia Apocalipsis Que es el que hicimos El año pasado En el medio De poder poner Todo lo que estaba Pasándonos a todos De esto del encierro De todo lo que ya habíamos hecho Que fue como medio Una locura Todas las cosas Que nos encontramos Haciendo en el medio De los entierros locos Y ahora salimos Con Bon Voyage Que es una carta De despedida De todas esas cosas Que uno No hay una manera De decir adiós Cuando uno se despide Y también tiene que ver Un poquito con esto ¿No? Es como sumarle En otra manera De decir las cosas Así que Las reflexiones locas De esto que tienen Todas como una música Muy alegre Pero las letras Les prestás atención Son bastante Contradictorias En ese sentido Son bastante para abajo Pero bueno Nada Nos divierte mucho Componer juntos Y digo Componer juntos Con Alex Pinelli Porque me casé en febrero En medio de la pandemia Fue para lo único Ah bueno Bien Qué desafiante Que eso se Un compromiso ¿No? Con el otro Totalmente Fue como una prueba enorme Digo Si pasamos esta Ya está Es como que nos conocimos Por 10 años Hacía poco tiempo Que en realidad Estábamos juntos Y conviviendo Y bueno Me propuso Para mi cumpleaños En diciembre Con un juego así enorme De la búsqueda del tesoro Con 40 papelitos De un lugar Que estábamos los dos Era muy difícil Armar todo eso Fue como muy lindo Muy emotivo Y dije que sí Que no Bueno Qué bien Qué hermoso desafío ¿No? Qué bueno Qué bueno Qué lindo Romy Y contanos Bueno El tema de De los temas Y la composición Y demás ¿Cómo viene? ¿Cómo surge? Mira surge Porque yo trabajaba Con Miguel Zabaleta De suéter Lo tenés a Miguel Alguienador Y estuve cuatro años Haciendo coros y voces Y cantando con él Y empecé a hacer Mi disco Al 2015 Ni vaca ni perra Y no tenía Ni una sola canción Y él me escribió dos Así que fue como genial Y empecé a ver Cómo lo hacía Y bueno nada Un dulce Miguel La verdad que estoy Muy agradecida con él Y a partir de ahí Terminé todo el disco Con gente que me iba Mandando canciones Porque no tenía No me animaba ¿Viste? Que a veces Como que cuesta Cuando uno no lo hizo Y trabajó para otro Emprender algo propio A veces cuesta un montón Y me largué Me empecé a caminar A hacer mi camino Del artista De Julia Cameron Que siempre lo hago Que es un taller Que me encanta Y que doy habitualmente Y empecé a caminar Y bueno nada Lavando los platos Una inspiración de la burbuja Que a mí me viene a mí Te preguntás ¿Cómo es lavando los platos? Así que cada vez Que me manda Surgió eso de escribir Y nada Después la vida Pasaron un montón de cosas Y este año también El año pasado también Me quedé sin trabajo Trabajaba para un instituto De modelos Yo también soy profesora De modelos Y fue horrible Y nada Empecé a dar mis clases De canto Y me acordé Que tenía una canción Que había quedado En algún momento De que hay que salir A laburar Y a subsistir Y no tenés Tanto tiempo Para el momento creativo Y este era el momento ideal Así que lo retomamos Le dimos Una lavada de cara Una vuelta hermosa Y hicimos ese video Que vieron Que mucha gente Si es que lo vieron Tremendo Que lo vean Bongo allá Sí, sí, sí Lo vi Tremenda producción No la tengo acá Para mostrarte Porque te la mostraría Pero no alquilamos Un teatro Ni teníamos presupuesto Ni mucho menos Es una maqueta Que arrancó Con un rollito De papel De rollo De las manos Y armó Una maqueta hermosa Con una luna En cartulina Y todo eso Y fueron montadas 800 cámaras Con las lucecitas Que tengo acá armado También con LED Armó todo Armó todo Tremendo Es una maqueta Es un trabajo enorme De seis meses Ese video Y mucha gente piensa Que es un teatro alquilado Sí, totalmente Sí, sí Tremendo Y bueno Y ahora lo que te queda Lo que te queda Romi Es Que nos lo vas a presentar Obviamente acá En Faltamos el Respeto El tema junto a Antonio Ríos Que seguramente Va a ser muy prontito Así que Te queremos agradecer Te queremos agradecer Porque ya nos están sacando Del aire Y agradecer por tu tiempo Y bueno Queremos esa exclusiva Por favor Ojalá se cumpla Ojalá se cumpla Así va a ser No, por favor Romi Un gusto conocerte Y un gusto tenerte En nuestro programa Y bueno Se nos ha ido el programa De las manos ya Así Como por arte de magia El tiempo ha cruzado Y ha pasado Voló Voló mal Así que bueno Me despido Alfonso Oliva Un beso Un saludo enorme Colega de la hostia Priscila también Un besito grande Y Romi Te quedas con nosotros Nos despedimos juntitos Así que será Hasta el próximo martes Alfonso Querías decir algo Porque estabas levantando la mano ¿Quién? ¿Vos? Sí Es un chau Es un chau Vale Buenísimo Chau chicos Gracias Y nos vemos el martes próximo A las 12 Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Y nos vemos el martes próximo